Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a mis alumnos de bachillerato, vamos a hablar del franquismo. Recordad que en los vídeos anteriores estuvimos comentando la caída del rey Alfonso XIII de la monarquía borbónica, la llegada de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil, que es lo que ocurrió para que se produjese el 18 de julio, el alzamiento de una parte del ejército contra la República. Pues ahora veremos cómo, si no habéis visto los vídeos anteriores, ¡expoiler alert! Veremos que el Bando Nacional gana la guerra y va a ser el que va a crear un régimen que va a durar en España bastante, en concreto desde 1939 a 1975, unos cuarentañitos, ¿no? Y, bueno, va a tener una importancia vital a la hora de entender la historia de nuestra nación en el siglo XX. Así que, por favor, quedaos conmigo, abrir bien los ojos y vuestros oídos, tomad apuntes y viajar conmigo a la época del franquismo. ¡Vamos a por ello! Bien, lo primero de todo, una vez concluida la Guerra Civil Española, Franco se ve en la necesidad de establecer un gobierno. Un gobierno que pueda durar y extenderse a lo largo del tiempo. Claro, esto no es fácil. Hablar del franquismo es complejo porque se extiende bastante, ¿no?, en el tiempo. Entonces esto nos hace a nosotros los historiadores tener que dividir el franquismo en una serie de etapas y, asimismo, también va a evolucionar el régimen de Franco en el plano ideológico. No es lo mismo el primer franquismo, una vez acabada la Guerra Civil y, sobre todo, con el escenario en Europa de la Segunda Guerra Mundial, vemos que el franquismo de la primera etapa es casi un franquismo rozando, y sin el casi, vamos, rozando el fascismo o filofascismo para llevarse bien con las potencias del eje, ¿no?, Italia y Alemania. Y, claro, no es lo mismo el franquismo de la segunda etapa, ya acabada, bien acabada la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45 en adelante y casi superada la posguerra, veremos que un régimen de Franco más evolucionado, más abierto al mundo, más encaminado a ganarse la simpatía y el apoyo de las potencias occidentales, en concreto de Estados Unidos, gracias a su mentalidad firme y posición clara de régimen anticomunista en un contexto de Guerra Fría. Así que, lo primero que debe de quedar claro es esto, el régimen de Franco perdura bastante a lo largo del tiempo, se extiende a lo largo del tiempo y, como he dicho, va a ir evolucionando, no es un tótem monolítico, que parece un poco, cuando lo vemos en la tele, ¿no?, o la prensa nos lo relata así, pues no, va a ir evolucionando, sobre todo en función del contexto internacional. Así que, debido a esto, tenemos dos etapas. El primer franquismo, que iría de 1939 a 1959, y el segundo franquismo, que iría de 1959 a 1975. Bien, así que, vamos a por ello. Seguimos. Vale, en cuanto a la evolución política y fundamentos ideológicos en los que se va a establecer el franquismo, las bases ideológicas de este régimen. Bueno, lo primero de todo, el régimen franquista, recordad, durante la Guerra Civil, apoyaban a Franco, o apoyaron a Franco, los monárquicos, los carlistas, incluso algunos republicanos conservadores católicos, militares, miembros de falange, etc. Es decir, es un batiburrillo. Va a haber, por lo tanto, este batiburrillo se verá representado, una vez acabada la Guerra Civil, en el gobierno franquista. Son las llamadas familias, ¿no?, dentro del régimen de Franco. Importante, y una pequeña aclaración. La dictadura de Franco no fue una dictadura fascista como tal, entendemos, como pudo ser la de Mussolini. Y esto es algo muy polémico, porque parte de la historiografía sí que reconoce que Franco fue fascista, etc. Fue una dictadura más bien de carácter personalista, de ahí el nombre de franquismo al régimen que se creó a partir de este dictador, de Franco, de Francisco Franco, ¿vale? En un principio, como ya comenté antes, es cierto que tenía características muy cercanas al fascismo, por ejemplo, el saludo romano, la estética, una ideología filofascista, pero veremos que esto va a ser solo en la etapa inicial y, sobre todo, porque el franquismo debe, se ve obligado a defenderse en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo por otras potencias, como Gran Bretaña, la Unión Soviética, que no tenía muy claro si una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, el siguiente objetivo debía ser España. Finalmente no lo fue, gracias a la Guerra Fría. Bien, dentro de las familias del régimen que os he comentado, dentro de ese batiburrillo, tenemos una de las principales columnas, es el ejército. El ejército es quien ayudó, ¿no?, lideró una parte del ejército, ese golpe Estado, puesto que se entendía que la deriva de la República no era democrática, iba contra una serie de valores que el ejército había jurado defender y, por ello, se subleva. Va a ser un pilar fundamental dentro del régimen franquista. De hecho, el propio Franco, ya sabéis, que era militar, fue general. Bien, y luego caudillo de todos los ejércitos en la Guerra Civil. Obviamente, ¿qué se va a exprimir del ejército? Pues un culto al nacionalismo, ¿no?, ultranacionalismo, ultrapatriotismo. Ese carácter anticomunista, que a la larga será clave para salvar al régimen de Franco de cara a Reino Unido y de cara a Estados Unidos al buscar un aliado frente al comunismo dentro de la Guerra Fría. Va a tener una visión centralista y unitaria de España. Ya sabéis, los problemas con la independencia de Cataluña, del País Vasco y otras regiones no vienen de ahora, nacen en el siglo XIX en adelante. Por lo tanto, el ejército no abre la puerta a la creencia de una nación de naciones, sino España es una, grande y libre. Recordad que ese era el lema del régimen franquista. Y, por supuesto, ideas dentro de la sociedad, ideas muy militarizadas, como la jerarquía, el orden, la disciplina social. La falange, otra de las grandes familias de Franco. La falange tradicionalista española y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, es decir, la falange española de las Jons. Bueno, falange va a ser utilizada en gran medida por Franco como un elemento para extender a la sociedad los valores del régimen. Por el decreto de unificación de 1937, Franco va a apoderarse de falange y va a unificar dentro de este partido a falange española y tradicionalista y a las Jons y a los carlistas. Y pasó a llamarse este partido, abreviadamente, Movimiento Nacional. Falange había sido fundado en sus inicios por José Antonio Primo de Rivera. Bueno, en fin, no vamos ahora a hacer un análisis pormenorizado de la distribución de falange, pero Franco fue muy inteligente, fue muy astuto y consiguió aglutinar dentro de falange el movimiento más tradicionalista, los carlistas, y sobre todo apoderarse de su estética, apoderarse, hacer suyas muchas de las ideas, como por ejemplo la seguridad social, que a día de hoy disfrutamos, ¿no? Si nos ponemos malitos, vamos al médico y supuestamente no tenemos que pagar, que en verdad sabemos que si pagamos lo pagamos por nuestros impuestos, pero la sanidad es gratis, o las pensiones y demás. Ese sistema de seguridad social, esa idea la desarrolló José Antonio Primo de Rivera, procedía, por lo tanto, de falange, y al apoderarse el del partido, tanto de falange como de los carlistas, va a hacer suya esa idea y la acabará aplicando. Por ejemplo, también los derechos de los trabajadores, el sindicato único, que es el de falange, obviamente. Luego también el instituto de la vivienda va a hacer distintas labores sociales procedentes de una ideología falangista. De hecho, a falange, que puede parecer un partido muy... como unas medidas muy sociales, de izquierdas, es un poco, salvando a las distancias, un socialismo conservador y católico. Es una mezcla un tanto peculiar. Bien, pero simplemente quedaos con la idea de que a partir del 37 la falange se le va a incluir, se va a aglutinar con los carlistas y con las hons, y se le ha denominado movimiento nacional. Bueno, es una herramienta más para extender ese culto a España, la visión de España como un imperio todavía. Costaba admitir que a partir de 1898 España pierde sus posesiones ultramarinas y habíamos pasado de ser una nación imperial a ser simplemente una nación de segundo orden. Costó diversas generaciones aceptar esta realidad. Bien, así mismo se va a crear los llamados sindicatos verticales, que obviamente son sindicatos pertenecientes, vinculados a falange, que es una manera más de defender a los trabajadores, pero siempre con unos valores pro-régimen, franquista. Además, va a haber diferenciación entre los hombres y las mujeres, puesto que los hombres van a ir a distintos campamentos vinculados con falange, como el oje, o la asociación femenina a la mujer, donde, bueno, pues se la enseñaba a coser, a ser ama de casa, etc. La iglesia católica, junto con el ejército y con falange, otro pilar muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia apoyó a Franco? Pues, a ver, hay que entender el contexto internacional. La república había permitido muchas veces, o bien por exaltación de algunos propios líderes republicanos, o bien por omisión, al no perseguir los delitos y tropelías que cometían las milicias pertenecientes a distintos partidos, había permitido los ataques a la iglesia reiterados, con quema y destrucción de iglesias y conventos, y sobre todo mostró a la república con su constitución una clara visión anticlerical, ¿vale? Por lo tanto, llega un señor llamado Franco que encarna valores de Dios, patria, tradición, etc. La iglesia obviamente le va a apoyar, sobre todo teniendo en cuenta que, por un lado, tenemos el comunismo, que el comunismo es una ideología que crece como la espuma a lo largo del siglo XX, y que se declara claramente anticatólico y claramente anticleical. Para el comunismo, la única iglesia es el Estado. El nazismo, que no es precisamente amigo del cristianismo, puesto que Cristo, recordad, era judío, a pesar de que es cierto que un importante porcentaje de la población alemana era cristiana. Y, bueno, por lo tanto, la iglesia va a ver con buenos ojos a un adaliz, a un paladín, ¿no?, de su causa. Por lo tanto, se va a mezclar en el régimen franquista la idea de la nación, de España, esa idea imperial, junto con la idea de España defensora del catolicismo y de la moral tradicional, tal y como ya aconteció durante los buenos tiempos, the good old times, del imperio de Carlos V y de Felipe II. Después, otra parte muy importante de la familia política que conformó el régimen franquista fueron los monárquicos. Los monárquicos, pues bueno, ya sabéis, estaban divididos desde el siglo XIX, desde el haciago Fernando VII, en tradicionalistas, que serían los carlistas y los constitucionalistas, pues aquellos que defendían la rama, por así decirlo, isabelina de los borbones. Tanto unos como otros apoyaron a Franco, ¿no? Durante la guerra civil. Y fijaos, un hecho muy curioso. En 1947, Franco declaró que España era un reino. Por lo tanto, la visión de Franco no era tanto quedárselo todo él y se acabó, sino que él quería tras su muerte, tras su desaparición, establecer, nombrar a un sucesor. Claro, ¿por qué no nombró al padre de Juan Carlos de Bormón a Don Juan? Pues no lo nombró porque Don Juan ya era talludito, bastante mayorcito, y además Don Juan reclamó tras la guerra civil el trono de España y Franco obviamente no había hecho una guerra para luego dárselo al Borbón de turno, ¿no? Y que todo se perdiese. ¿Él qué quiso? Pues él quiso asegurarse una educación a medida para Don Juan Carlos de Borbón. Y eso hizo. De hecho, desde chiquitito estuvo recibiendo la educación militar que Franco quiso y la ideología que éste quiso y fue declarado de hecho heredero al trono. Bien. Tenemos también otras familias que van a ir apareciendo a lo largo del régimen de Franco como los franquistas puros que son aquellos grandes admiradores de la visión de Franco dentro de la historia de España. Uno de ellos va a ser el almirante Carrero Blanco. De hecho, para Carrero Blanco y su grupo la visión de Franco era algo inalterable. es decir, tras su muerte tenía que llegar al poder un individuo dentro del grupo franquista que supusiese una continuidad de la ideología franquista. Esto era muy peligroso puesto que era cuanto menos utópico ya que no tenía en cuenta sobre todo el contexto internacional el devenir de los tiempos porque si hemos dicho que el régimen franquista se salvó en gran parte porque al final Estados Unidos y las potencias occidentales dentro de la guerra fría les convenía tener un aliado anticomunista como España sobre todo España se encuentra en una situación geoestratégica perfecta al ser la llave del Mediterráneo y del Océano Atlántico y controlar en esfera de influencia parte del Norte de África también va a ser su su espada de Damocles porque claro los tiempos cambian y va a llegar un momento en el que una España anclada en el pasado y sin desarrollar y sin tener una democracia como tal no va a interesar y veremos que de hecho Carrero Blanco al final será asesinado presumiblemente por la banda terrorista ETA y digo presumiblemente porque es un episodio muy oscuro de la historia de España al igual que el 23F el intento de golpe de estado y no sabemos muy bien qué pasó ahí si ETA pudo recibir ayuda exterior o no bien y los tecnócratas los tecnócratas van a ser miembros ajenos a priori del régimen de Franco pertenecientes casi todos al Opus Dei que son personas muy bien formadas son expertos en distintas ramas del saber y van a colaborar sobre todo en el punto de vista del desarrollo económico de la nación el objetivo era sobre todo mostrar una mayor modernización de España y también una especie de moderación del régimen no mostrar al régimen franquista como un simple régimen militar sino como algo más un régimen abierto donde personas civiles expertos podían entrar en él y cambiar las cosas bien la evolución política va a ser compleja pero la vamos a resumir en una serie de etapas tendríamos la primera etapa la etapa azul se llama así por el predominio de falange que iría de 1939 a 1945 justo lo que duraría la segunda guerra mundial ¿por qué? pues porque vamos a ver justo tras la guerra civil que acaba en abril del 39 unos meses después en septiembre de ese mismo año está ya la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial va a suponer un shock para todos pero era algo previsible que se produjese porque de hecho Hilder y Mussolini habían decidido intervenir en España no solo para apoyar a Franco sino también para aprobar su armamento el caso es que falange intenta devolver la ayuda que ha recibido por parte de Alemania e Italia en la guerra ya que sus aliados están batiendo el cobre contra en un primer momento Inglaterra y Francia y después otras potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos sobre todo cuando Alemania declara la guerra a la URSS ese punto de partida va a suponer que España pase de declararse neutral a no beligerancia que es el pasito previo a mostrar una posición beligerante de hecho Franco se va a entrevistar con Hitler en Daya y a pesar de que no se llegó a un acuerdo porque supuestamente Franco pidió mucho a cambio de la participación española en la guerra lo que sí que se acordó sería el envío de la división azul a los alemanes que sería una división supuestamente de voluntarios formado por miembros de Falange para luchar en Rusia bien sin embargo vemos que a partir de 1942 por el cambio en el frente oriental Alemania empieza a perder la guerra en el frente oriental luchando contra la Unión Soviética Franco rápidamente a partir de 1142 cambiará de postura y volverá de nuevo a la neutralidad es una manera de retirarse de no querer problemas y sobre todo no querer que los aliados entren en España y acaben con su régimen de hecho fijaos hubo republicanos que liberaron París y la idea de que los ejemplos aliados pudiesen entrar en España no era disparatada en aquel momento precisamente bien ¿quién va a ser el promotor de de esta ideología de intervenir a favor de de las potencias del eje? pues fundamentalmente este señor que viste de oscuro que tenéis ahí Ramón Serrano Suñer el cual era si no recuerdo mal el yerno de Franco era el ministro de asuntos exteriores en aquel momento del régimen franquista era un admirador de Mussolini declarado y movió y removió tierra y cielo para convencer a Franco a que interveniese en la guerra de una manera más directa sin éxito aquí vemos una instantánea con los tres de izquierda a derecha Ramón Serrano Suñer en el centro Franco y en la derecha GG la derecha Mussolini y aquí tenemos una foto de nada cuatro gatos que estaban a favor de mandar a la división azul como vemos la división azul lo cierto es que nada mencionar que fue un grupo de combatientes voluntarios había de todo había gente antiguos republicanos que habían hecho la guerra contra Franco pero que para limpiar su nombre y evitar represalias se alistaban en la división azul otros pues que se fueron muchos convencidos por por la causa de acabar con el comunismo por el daño que habían provocado en España y otros pues bueno porque la soldada era elevada y permitían ese dinerito sacar a su familia adelante se les dio un informe de la Wehrmacht del ejército alemán con distintivo si lo veis en el brazo con una seña de España y una cruz junto con el haz de flechas y el yugo el haz de flechas y el yugo proceden de los símbolos de Isabel y de Fernando los reyes católicos la verdad es que comentar que la división azul cuando se batió en combate representó un nivel muy alto y el propio Hilder quedó maravillado y el mismo formuló la siguiente frase con mando alemán y con soldado español conquistar el mundo bien después de esta primera fase de presencia valangista dentro del régimen de Franco tendríamos la fase nacional católica del 45 al 57 esto es un intento de Franco por alejarse del fascismo ya que han perdido estos la segunda guerra mundial y quieren lavar el nombre del régimen para evitar como he dicho que a los aliados les dé por invadir España y acabar con él bien por lo tanto va a retirar a falange dentro de la esfera de poder va a perder peso aunque siguió siendo importante pero no tanto ya y va a dar un mayor protagonismo franco a los católicos en concreto a la asociación católica nacional de propagandistas bien a España se la va a aislar tras la segunda guerra mundial de hecho no se va a beneficiar del plan Marshall de reconstrucción de Europa establecido por Estados Unidos y se la va a marginar un poquito y España pues bueno vivirá ahí unos años de principios de posguerra muy duros en el cual Franco pues va a tener que establecer un régimen de autarquía es decir de yo me lo guiso yo me lo como de tener que vivir de los propios productos españoles sin embargo al principio de los 50 van a empezar a regresar embajadores extranjeros y en el 55 España entrará en la organización de las Naciones Unidas ¿por qué? pues ya lo he dicho cambio del contexto internacional guerra fría y a los países les interesa tener ahora un aliado que sea anticomunista y también un poquito por el lavado de imagen que hace el régimen de Franco así que si os fijáis si algo podría definir a Franco fue su adaptación como un camaleón de las distintas circunstancias y cambios y giros que daba la situación internacional bien además este acercamiento y este lavado de imagen al exterior y apoyándose la iglesia se va a ver sumamente potenciado gracias al concordato con la santa sede de 1953 Estados Unidos asimismo va a querer pactar con Franco puesto que le interesa tener al amigo español dentro de sus aliados con el objetivo de acabar con los comunistas en la guerra fría y bueno se van a firmar distintos acuerdos para que Estados Unidos tenga bases militares en España Franco que va a pedir a cambio dinerito money 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 y bueno pues los americanos van a abrir distintas bases una de ellas la mítica de Torrejón de Ardoz donde la población lo que va a hacer es flipar con los americanos ya que parece que tienen tecnología que sacan 10-20 años a España y sobre todo básicamente comprar en extraperlo es decir en el mercado negro pantalones vaqueros y comida que solo fabricaban en Estados Unidos las famosas hamburguesas bien en cuanto al gobierno interior a partir de 1945 de julio se va a proclamar o promulgar mejor dicho el fuero de los españoles y la ley de referéndum nacional otra ley importante sería la ley de sucesión de la jefatura de Estado en la cual se define como España como reino y es una manera de estas leyes de pintar a España como oye que esto no es una dictadura personalista donde gobierna un general porque ha dado un golpe de Estado y ha ganado la guerra sino que esto es una especie de democracia mira si tenemos leyes y España es un reino ¿vale? estas serían las leyes más importantes que os deberíais de aprender todos aquellos estudiantes de historia de España y quien simplemente está aquí por placer de la historia pues bueno pues que lo sepáis bien el fin de los católicos dentro del poder van a empezar a a caer a partir de febrero 1956 debido a distintos enfrentamientos que hubo entre estudiantes contrarios al régimen de Franco porque va a haber protestas estudiantiles constantemente lo que se llama correr correr de los grises ¿no? los grises sería la policía franquista y con todas estas protestas callejeras pues bueno tenían que huir los estudiantes y más de uno pues se pasaría largas noches en el calabozo y entonces va a haber disturbios entre estudiantes controles al régimen y falangistas Franco entonces ¿qué va a hacer? pues bueno pues va a meter ahora católicos pero próximos al Opus Dei los famosos tecnócratas el objetivo es mostrarles como gente ajena al franquismo no relacionados con ellos gente civil y de bien gente inteligente y formada que es más van a ayudar a España junto con todo el apoyo económico de Estados Unidos a que se desarrolle durante la década de los años 60 así que aparece otra etapa dentro del franquismo la de los tecnócratas conocida como el dominio del Opus Dei que irá de 1957 a 1969 dentro de la ley de principios fundamentales de movimiento se define España aparte como reino como una democracia orgánica fijaos los tecnócratas van a ser los más revolucionarios aunque ahora yo hable de ellos y parezca que son los carcas van a ser los más revolucionarios porque frente a ellos van a estar los inmovilistas y gente que quiere mantener la esencia del franquismo para que no se pierda en comunismo y demás y otros aperturistas que son más por así decirlo favorables a las ideas de los tecnócratas de desarrollo aunque con distintas salvedades por supuesto bueno simplemente que sepáis que en 1969 explotará un caso de corrupción el escándalo de Matesa que afectaba fundamentalmente a algunos tecnócratas y los aperturistas habían filtrado esto a la prensa vale en cuanto a la política exterior bueno objetivos ganarse la alianza sí o sí de Estados Unidos ser el hermano pequeño de los americanos recuperar Gibraltar que todavía seguimos soñando con ello y acercarnos a los primeros pasos de la Europa comunitaria que en aquel momento pues ya sabéis que estaba intentando construirse en el panorama internacional pues muy importante porque en el 56 España acepta la independencia de Marruecos y con ello pierde gran parte de vamos por no decir todo del protectorado español en el norte de África por el cual tantas miles de personas habían muerto en los años 20 luchando por un territorio que luego pues nada no sirvió de nada porque se cedió y se permitió la independencia de Marruecos y luego la de Guinea Ecuatorial en África también en 1968 permitiéndose así pues que España se esté quedando sin colonias dentro del movimiento de descolonización a nivel mundial en el 69 se cedió Ivni a Marruecos pero fijaos que antes de eso en los 50 hubo una guerra en Ivni contra Marruecos o sea el sentido de esto es igual a ninguno y sin embargo se quiso conservar el Sáhara español o el Sáhara occidental aunque veremos que en los 70 lo perderemos debido a la marcha verde y que Marruecos envió a mujeres niños y ancianos al territorio del Sáhara español Franco se estaba medio muriendo no estaba muy claro quién iba a ser qué iba a pasar el sucesor iba a ser Juan Carlos pero no se sabía por dónde iba a tirar hubo ahí una falta de órdenes España al final lo que hizo fue un referéndum un poco bochornoso y sobre todo porque fue un pacto más bien que un referéndum perdonar un pacto en el cual pidió a Marruecos que ok yo yo me voy del Sáhara español del Sáhara occidental pero tú a cambio tienes que hacer un referéndum de autodeterminación con el pueblo saharaui los cuales eran españoles por cierto con DNI español y pasaporte español y Marruecos dijo sí, sí, sí por supuesto pero al final no hicieron nada y ahí siguen ahí siguen los saharauis viviendo en condiciones horribles los niños quedándose ciegos por fruto por el sol en fin y España la verdad que ha sido lamentable porque ha abandonado ciudadanos españoles a su suerte debido a respetar una especie de contexto internacional y no querer problemas con Marruecos ahí queda a partir de 1969 en 1975 pues es la última etapa con vida de Franco y vemos que bueno algunas cosas a destacar pues en aspecto cultural educativo se aprobará la ley Villar para así del 70 las relaciones con la iglesia ojo con la iglesia que había sido siempre la que había apoyado al régimen franquista van a empezar a deteriorarse porque pues a partir del concilio Vaticano II que va a mostrar una idea más abierta de lo que es la iglesia vamos a tener que muchos obispos critican a Franco ya como que le están diciendo que oye da más libertad al pueblo y en fin no es toda la iglesia por supuesto va a haber muchos elementos de la iglesia que siguen apoyando al régimen franquista pero otros muchos nuevos curas los curas obreros que defienden al pueblo la extensión de la lucha por una democracia y altos cargos de la jerarquía eclesiástica van a ir retirando lenta pero progresivamente el apoyo al régimen luego también hay muchas huelgas obreras y se intenta solucionar con una nueva ley sindical pero que esto será un fracaso y sobre todo ojito aparece ETA en escena ETA es una organización terrorista del país vasco surge como elementos de de PNV de las generaciones de las nuevas juventudes del PNV el partido nacionalista vasco que son más extremistas y piensan creo que fue la década de los 50 60 si piensan que para defender la autodeterminación de Euskadi es necesario matar a gente y van a empezar a cargarse a guardias civiles policías a poner bombas y matar a personas civil una lacra está la del terrorismo que duró hasta bien poquito 2011 por ahí bien en la década de los finales de los 60 70 y sobre todo 80 van a ser los años de plomo donde ETA va a poner atentados día sí día también y de hecho en 1973 como os dije ya antes Carrero Blanco fallecerá fruto de un atentado de la banda terrorista ETA a priori bien una barbaridad que por desgracia independientemente de la ideología de las personas pues el terrorismo no es justificable evidentemente y aquí tenemos cómo quedó el coche se le puso una bomba por debajo de la calle y bueno levantó el coche unos cuantos metros en fin bien en el 74 Carlos Alec Navarro será elegido por lo tanto nuevo presidente del gobierno tras la muerte de Carrero Blanco y Arias intenta una apertura pero esto va a ser en fin infructuosa y al final pues la situación económica en los años 70 se va a agravar en España debido al contexto internacional en el 75 está ya la guerra del Yom Kippur entre los países árabes e Israel los países árabes en protestas van a subir los precios del petróleo y va a afectar también a España obviamente claro Marruecos como ya he dicho va a aprovechar esta situación para invadir el Sáhara español y en fin se abre un conflicto que a día de hoy año 2020 sigue sin resolverse y a todo esto por si esta situación no fuese complicada el 20N el 20 de noviembre muere Franco dos días después Juan Carlos será proclamado rey de España como Juan Carlos I vamos a analizar la evolución del franquismo dentro de el contexto económico pues tenemos primero la evolución económica pasamos a la autarquía del 39 al 51 la posguerra la autarquía el objetivo es el estado se vale por sí mismo y España no puede comprar de fuera ni importar ni exportar simplemente produce ellos mismos así resumido muy 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 a un nivel muy simple para que todo el mundo lo entienda los años 40 y parte de los 50 es la los años del hambre la década del hambre falta comida se establecen cartillas de racionamiento que además los que pertenezcan a la esfera de falange o demás van a vivir mucho mejor puesto que tienen las cartillas de racionamiento más elevadas y la carestía de alimentos van a hacer que muchas personas se den sobre todo a al mercado negro al extraperlo de la compra de alimentos lo cual le llegó a estar penado incluso con la pena de muerte poca broma bien para ello para que funcionase la autarquía pues se tuvo que obviamente fomentar la industria española sobre todo la industria de bienes de equipo dando mucha ayuda pública entonces es en esos momentos en los que se crea Renfe al nacionalizarse la red de ferrocarriles se crea el instituto nacional de industria aparecen aerolíneas como Iberia Encidesa Endesa luego bueno aerolíneas Iberia vale pero luego otras empresas muy importantes como Endesa de las eléctricas SEAT la automovilística empresas que son españolas con un fuerte capital público después segunda etapa económica las primeras medidas liberales del 51 al 56 y si os fijáis coincide con la etapa de acercarse a Estados Unidos debido a la guerra fría característica desaparece las cartillas de racionamiento bien y se tomarán medidas más liberales en el plano económico después el plan de estabilización del 57 al 59 que va a coincidir con la llegada de los famosos tecnócratas y el objetivo de este plan de estabilización es el que pues meter a la economía española en el plano internacional hacerla competitiva sobre todo para que creciese entonces el gobierno de España que va a hacer dar unas grandes facilidades a las empresas extranjeras para que puedan instalarse en nuestro país y así crear pues trabajo ¿vale? consecuencia de esto fuerte crecimiento económico un éxito después la España del desarrollismo y la crisis del 73 en adelante bueno a partir de la década de los 60 España se va a desarrollar mucho llega el turismo internacional las famosas suecas ¿no? el turismo a día de hoy en España es muy importante pero vemos que ante una situación extrema como puede ser una pandemia pues nos pueden mandar un poco el garete que es lo que ha pasado básicamente bien se crean planes de desarrollo etcétera sin embargo a partir del 73 74 75 etcétera va a haber la crisis del petróleo y que va a afectar sobremanera ya lo he explicado antes a España ¿no? y a los países occidentales el final del franquismo va a ser justo un proceso va a coincidir con un proceso de desaceleración económica un incremento de la inflación y un aumento del par ¿vale? fruto sobre todo de la crisis del 73 del petróleo claro todos estos cambios económicos van a tener su traslado a los cambios sociales en los años 40 y medio de los 50 el objetivo de la población española es sobrevivir sobrevivir porque cuando te falta alimento hijo mío ¿vale? entonces ¿qué tienes que hacer? pues si tienes que ir al mercado negro pues lo haces ¿vale? España es un país subdesarrollado sobre todo si lo comparamos con el resto de países europeos que a pesar de haber sufrido una guerra la segunda guerra mundial están creciendo debido a que a los dólares americanos del plan Marshal sin embargo a partir de 59 se abre España al exterior empieza a crecer empieza a consumir gracias también a esas medidas liberalizadoras la gente llega a las costas gente extranjera con nuevas ideas en fin España se abre al mundo luego también tenemos que puesto que España es un país pobre empiezan los movimientos migratorios primero el éxodo rural del pueblo a las ciudades y sobre todo ¿qué ciudades? las ciudades como Madrid el país vasco y Cataluña que es donde se encuentran las principales industrias porque la industria que es lo que genera money money dinerito va a sustituir al campo ¿vale? y luego las migraciones exteriores pues también a países desarrollados países industriales como que Alemania Francia Holanda Suiza ¿vale? el objetivo ¿qué es? llegar allí hacerse con pasta y mandar esas remesas a la patria que es un poco lo que hacen gente procedente de países de Europa del Este o procedente de países de América Latina cuando llegan a España ganan dinero y parte de su salario lo mandan a sus familias por lo tanto lo que nos ha pasado a nosotros les pasa ahora a ellos y quizás tal vez con estas crisis que estamos viviendo ahora mismo nos vuelva a pasar a nosotros lo vimos en la crisis 2008 por eso por eso que el tema de racismo y demás o ideas de nos vienen a quitar el trabajo sean totalmente equivocas si lo ponemos simplemente al reflejo de la historia ¿no? va a crecer la población el famoso baby boom en los años 60 ¿por qué? porque hay dinerito hay dinero si hay dinero tengo un puestecito tengo mi trabajo tengo tal puedo tener hijos ¿vale? así mismo tenemos que la mortalidad comienza a retroceder ¿debido a qué? pues debido al desarrollo económico ya hay comida no vivimos una época tan dura como en la posguerra etcétera 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 por lo tanto todos esos factores explicarán el baby boom ¿vale? y poco a poco debido a la la apuesta de España dentro del panorama internacional se va a ir cambiando la mentalidad gracias a ese capitalismo ¿no? comienzan a llegar por ejemplo los centros comerciales las primeras televisiones empieza a crecer el consumismo se practica a través del turismo ¿no? al entrar en contacto con los extranjeros pues ese intercambio de ideas hace que los españoles digan anda de hecho ¿yo por qué no voy a poder vivir así como ellos? y sobre todo este cambio y esta modificación mental va a ayudar a que las mujeres comiencen a incorporarse al mundo laboral como consecuencia de esto aumentará las clases las clases medias y un país que tiene una clase media muy desarrollada es un país normalmente rico y desarrollado si la clase media de ese país está muy poco desarrollada ese país ojito y hay grandes desigualdades entre clases es más bien envía de desarrollo o pobres bien dejando un poco el tema del desarrollo económico y social vamos a hablar del último bloque la represión y oposición política al régimen franquista y de también el papel un poco de la cultura el régimen franquista mostró desde sus comienzos pues la represión a aquellos que habían perdido la guerra los republicanos desde el punto de vista de una guerra es entendible puesto que claro querían acabar con aquellos que les habían opuesto resistencia desde el punto de vista humanitario pues es lamentable es lamentable aunque no os dejéis engañar muchas veces sale en televisión sale gente diciendo que bueno pues que los republicanos no hubiesen hecho eso en caso de ganar la guerra eso es hacer un poco historia ficción no lo sabemos y sobre todo lo que sí sabemos es que durante la república la guerra civil se exterminó a mucha gente como por ejemplo en paracuellos con esto no se está justificando los crímenes que comete el franquismo por supuesto que no lo único que hay que siempre abrir la mente y tener en cuenta que ni unos son horribles ni los otros son unos santos desgraciadamente va a haber una enorme represión en el franquismo sobre todo aquellos movimientos de apertura de democracia o ya de defensa de la izquierda de extrema izquierda comunismo socialismo etc también se va a prohibir hablar catalán euskera en fin se reprimirá también a las personas que sean homosexuales es una situación bastante dramática bien se crea así la represión como sistema pues tras la guerra la ley de responsabilidades políticas para aquellos que habían participado en la guerra la ley de represión de la masonería y el comunismo en 1940 contra el bandillaje y el terrorismo en el 58 la ley de orden público en el 59 en el plano cultural la cultura es muy importante empezar a hacerse depuraciones para evitar que se pueda extender una ideología dentro de la cultura antifranquista asimismo esto que va a obligar pues que mucha gente muchos políticos muchos artistas y demás pues huyan de España tengan que exiliar vale quien va a ser quien va a representar la oposición a Franco pues en estos momentos entre el 39 y el 59 en el primer franquismo va a ser el partido comunista español en concreto grupos de guerrillas conocidos como los maquis y también miembros de los CNT y del PSOE asimismo también ciertos monárquicos van dentro de la oficialidad van a escribir una carta a Franco pidiéndole que por favor instaure la monarquía sobre todo a don Juan de Borbón pero bueno ya sabemos que esto no será así ya lo he explicado anteriormente por lo tanto no me voy a repetir bien los maquis de hecho esta guerrilla simplemente se estableció en torno a la zona de los Pirineos de Valle de Arán y zonas montañosas de Asturias Cantabria Montes de León y el objetivo va a ser hacer la guerra a la guerra a la Guardia Civil a las autoridades con ataques de guerra de guerrilla con el objetivo de resistir hasta que una vez terminada la segunda guerra mundial viniesen a ayudar a la república o lo que quedaba de ella que estaban en extranjero sin embargo esto nunca se produjo y al final los maquis entre acorralados por los ataques de de la Guardia Civil que les perseguía y sin contar con un apoyo firme del exterior acabarán desapareciendo la década de los 50 comienza a haber protestas callejeras convocatorias de huelga etc y va a ser una década muy intensa por supuesto bien en el exterior como ya os he comentado pues casi todos los antiguos miembros de la república van a tener que exigliarse y bueno de manera simbólica elegirán miembros de los diputados de la república elegirán en México a Diego Martínez Barrio como presidente de la república en el exilio en el segundo franquismo la oposición del 59 al 75 va a ser mucho más violenta se van a constituir grupos terroristas como los FRAP y ETA vale va a haber protestas universitarias muy importantes y bueno en Múnich en Alemania se reunirán distintos grupos de oposición frente a eh frente al franquismo va a haber huelgas ¿no? o protestas en España llamándoles anti españoles el régimen siempre va a intentar eh desacreditar y aprovechar el apoyo popular que tuvo porque a día de hoy decir que Franco tuvo apoyo popular casi parece una herejía pero es de lógica si no no te mantienes durante tantos años en el poder eh como curiosidad pues el régimen denominó estos hechos como el contubernio de Múnich vale en el extranjero en el exterior pues teníamos también al Partido Comunista Español y al PSOE eh que estaban constituidos como partidos pues clandestinos eh muy importante quedaros con estos dos nombres que luego lo veremos en la transición van a ser fundamentales Santiago Carrillo y Felipe González eh Santiago Carrillo secretario general del Partido Comunista Español y Felipe González el cual eh accedería a ser secretario general del PSOE en el 74 el papel de la cultura bueno pues al final de la guerra supondrá el fin de la edad de plata de la cultura española la edad de plata eh representa pues a todas aquellas generaciones de de escritores poetas eh y miembros de la cultura artistas en general que eh habían hecho a España grande ¿no? en la época antes del estallido de la guerra civil muchos de ellos pues acabarán o bien muertos a consecuencia de la guerra o bien exiliados y al final eh obviamente en un régimen de represión pues difícilmente ¿no? puede haber eh crecimiento cultural sobre todo porque hay una parte de esa cultura la parte de la visión más progresista o de izquierdas que está eliminada y hay un control de la censura así que bueno pues en ese sentido en el plano cultural es cierto que España y en el plano de libertades y en el plano social dio un fuerte paso atrás eh con el franquismo el balance del franquismo pues no me toca a mí hacerlo toca a cada uno de vosotros con los datos que yo os he ido proporcionando tener su visión tener su idea y espero que con todo lo que eh hemos ido viendo lo podáis más o menos tener decir que la enseñanza en estos momentos estuvo controlada la cultura por la iglesia católica ¿vale? eh sobre todo durante los 40 y los 50 pero a finales de los 50 y sobre todo los 60 coincidiendo otra vez ¿con qué? efectivamente coincidiendo con el contexto internacional tenemos que eh esto pues va a cambiar ¿vale? en los años 60 va a ser una década de muchas revueltas populares eh no solo en España sino también en Francia por ejemplo y por último la ley de prensa del 66 muy importante va a suponer un avance eh dentro de esta censura ya que permite la aparición de revistas periódicos nuevas editoriales que son un poco más críticos frente al régimen pero ojito de una manera muy sutil así que nada esto ha sido todo espero que os haya gustado y que no se os haya hecho bola es un tema un poco largo es muy importante así que hay que estudiarlo y os tenéis que escuchar los podcasts y al que lo escuche y no sea de mis alumnos pues espero que hayáis aprendido un poquito más así que si os ha gustado ya sabéis suscribiros chao